...los millones que teníamos el año pasado de presupuesto de gasto, a 24 de septiembre llevábamos 13 millones, con lo cual hay una reducción muy importante en lo que es el gasto de este ejercicio. Y así, las obligaciones reconocidas, es decir, los ingresos que se han producido a fecha del 24 de septiembre ascienden a 13 millones, con lo cual estamos gastando lo que ingresamos. En ese sentido sí que hay un equilibrio presupuestario y estamos adoptando todas y cada una de las medidas que podemos para que el equilibrio al final de año se produzca. Eso no tiene nada que ver con el dinero líquido que tenemos en tesorería y que nos aboca a tener ese retraso en el pago de las diferentes facturas. Es verdad que tenemos un problema de liquidez que viene derivado principalmente del retraso del FEDER, de los tres millones y medio que tenemos que recaudar. Ahora mismo se han recibido setecientos y pico mil euros, con lo cual hay un importante retraso que, bueno, es difícil. Y en este momento, además, con la crisis que estamos pasando, se hace más acuciante. Si estuvieran funcionando, por otro lado, los ingresos municipales, al igual que en años anteriores en las licencias urbanísticas, en el IAE, que, por ejemplo, en el IAE, pues nos faltan de recaudar este año, en relación al año pasado, más de millón y medio de euros. Es muchísimo dinero. En el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, pues vamos menos 561.000 euros. Es decir, solamente hemos recaudado 121.000 euros en relación al año pasado. Y en licencias urbanísticas, 418.000 por debajo de lo previsto. Si tenemos en cuenta, además, que en Tesorería hacemos un, vamos a decir, reservamos un millón doscientos mil euros para el pago de los funcionarios de este ayuntamiento, con fin de que no se vea en un momento dado en peligro su paga y su nómina, pues yo creo que ya estaríamos bastante equilibrados. Es decir, si utilizáramos ese millón doscientos mil en el pago de las facturas, pues solamente faltaría un millón. Si encima recaudáramos los impuestos que teníamos previstos, no tendríamos ninguna falta en este sentido. Y después, si hubiéramos llevado a cabo la subida en las ordenanzas municipales que trajimos el año pasado, en el mes de octubre, de la que pensábamos recaudar un millón de euros más, no estaríamos en esta situación. Y, además, decían ustedes estos días en la prensa que es que no lo estábamos consiguiendo, a pesar de haber subido las ordenanzas en junio. Vamos a ver, todavía no hemos recaudado nada en ese sentido. Las ordenanzas se subieron en junio y empiezan a aplicarse en septiembre, con lo cual no ha tenido efecto todavía a nivel recaudatorio. Y tampoco ha tenido efecto la subida del 10% de IBI que se ha aprobado a nivel estatal, que eso lo recaudaremos el año que viene, en el 2013. Con lo cual, los ingresos y las medidas que hemos tomado por esa parte no se ha visto todavía efectos a nivel de recaudación. Y las medidas en el gasto, por supuesto, va a tener consecuencias y tendremos que hacer otras cosas, porque en el ayuntamiento, para bajar gasto, fundamentalmente, tenemos que tocar contratos. Y tocar contratos supone que hay que sentarse con las empresas que tienen esa concesión de contratos y saben que rige una legislación que no permite bajar el contrato así como así, que hay que estudiar, hay que negociar, porque si no llevaría a cabo un contencioso administrativo en el caso de la empresa. Con lo cual, hay que ir con cautela. Entonces, esperemos o esperamos como equipo de Gobierno que las decisiones que traemos a este Pleno, que ya hemos traído algunas, ya digo, las ordenancias, ya hemos traído también el plan de ajuste y han votado en contra, pues, en la medida que vayamos tomando medida, vayan apoyando desde la oposición las mismas, para que así la recaudación de este ayuntamiento aumente. Bueno, voy a ir por partes. Decía la alcaldesa que el endeudamiento es bajo. Efectivamente, comparado con la mayoría de los ayuntamientos, es un endeudamiento que rondará el 40%. Bueno, pues, es un endeudamiento razonable. Pero el problema no es, ya lo dije muchas veces, en economía el problema no son las fotos fijas, es la tendencia. Y la tendencia al endeudamiento es creciente. En 2007 se acabó con un endeudamiento de aproximadamente 5,5 millones y ahora rondamos los 9 millones o incluso más si consideramos el factor en este de la mina de Arnau, del que se utilizaron 1,6 millones de los 1,9 contratados. Entonces, efectivamente, el endeudamiento objetivamente a foto fija no es muy alto en relación con otros ayuntamientos, pero lo que está claro es que ha aumentado significativamente en los últimos años. Y es lo que… En economía lo que importa es la tendencia, no es la foto fija. España tiene una deuda pública muy inferior a muchos países, según el porcentaje de su PIB, pero, sin embargo, esto es una situación financiera mala. ¿Por qué? Porque esa deuda pública, que no es alarmante en relación a la comparación con otros países, ha subido exponencialmente en los últimos años. Y lo que preocupa no es tanto la que hay como la tendencia que hay en los últimos años. Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo. Después, el Gobierno central, aparte del plan de proveedores, etcétera, ha hecho algunas medidas que ha favorecido a las haciendas locales. El Ayuntamiento de Castrillón es uno de los que va a tener que devolver en vez de cinco en diez años los adelantos fiscales, que teníamos un desfase de alrededor de 800.000 euros y que eso beneficia significativamente a los ayuntamientos, en concreto al Ayuntamiento de Castrillón, que eso lo va a tener que devolver en diez años en vez de en cinco. Entonces, evidentemente, pues son medidas que favorecen a las haciendas locales. En cuanto a lo que dice el portavoz del Partido Socialista, el señor Galán, vamos a ver, nosotros siempre estuvimos dispuestos a negociar, pero a negociarlo todo. Y yo lo dije aquí, además, con claridad. Lo que no se puede negociar es los impuestos, o sea, lo impopular con nosotros y las inversiones o lo popular no negociarlo. Quiero decir, nosotros estamos dispuestos a negociarlo todo, pero negociar ingresos, gastos e inversiones. Si es así, estamos dispuestos a negociarlo todo. Ahora, no se nos pida que, además en contra de nuestras opiniones en muchos aspectos, que negociemos las tasas, los precios públicos y los impuestos, poner la cara para lo impopular, pero después para lo que puede ser rentable, pues no, no se nos margina. Entonces, o estamos a todo o no estamos a nada. Y seguimos en esa misma posición, cuando, si es que se quieren negociar con nosotros los presupuestos y las ordenanzas fiscales del próximo año. Estamos dispuestos a negociar subidas de impuestos y a poner la cara, pero también a reducir gastos aquí. Y hay sitios donde se pueden reducir gastos, y no solo en contratos. Y no es el momento hora de detallarlo, pero cuando quiera se lo detallamos. Y, por supuesto, también las pocas inversiones que haya, pues también, nosotros lo dijimos, lo dije el otro día en la prensa, quiere decir, no parece razonable que la poca inversión que hubo este año en Castrillón, que fueron 173.000 euros prácticamente, un poco más, fueran todas íntegramente para el enclave histórico de raíces. No parece razonable, quiere decir, cuando Obras estuvo al borde del colapso y de no saber qué hacer con sus operarios, porque no tenía dinero ni para cambiar una bombilla. Entonces, negociemoslo todo, pero todo, pero todo. Entonces, después, además, el plan financiero, el plan financiero, pues es, claro, ustedes, yo me sorprendí, ¿no?, negocian un plan financiero, lo aprueban, tal, entonces dicen, su vida en el patrón… Señor Quiñones, le dije brevemente, por favor, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver. No, no, brevemente. Brevemente, ya estoy acabando, pero déjenme acabar, argumentar, no creo que el pleno hoy vaya a durar mucho, precisamente, además. Pues es que no tiene por qué, si no hay motivo. Bueno, pero no es motivo, pero vamos a ver, si un informe económico de la importancia, el punto fundamental del pleno, no podemos debatirlo media hora… Señor Quiñones, he dado la palabra, cuando es un tema de dar cuenta nada más, para que ustedes lo han debatido en la Comisión de Hacienda, me consta y han expresado todo. Esto no es un tema para votar, es un tema para dar cuenta. Por lo tanto, los discursos de dos horas no proceden. No creo que a discursos de dos horas… Está en el segundo turno y le he dicho, por favor, brevemente. Pero, bueno, si voy a acabar, son tres puntos los que tengo que tocar brevemente, además. Además, ustedes mismos en el plan financiero lo están incumpliendo y sorprendente me dijeron, no, es que eso es lo mínimo que se puede subir de ahí para arriba, porque en los precios de los patronatos de deportes estaba contemplado subir el 10% y han subido el 15%. En la de cultura estaba contemplado en ese plan el 25% y han subido el 30%. Bien, bueno, pues yo eso me sorprendió cuando me dijeron, no, es que eso es el suelo, después de ahí para arriba todo lo que sea. Bueno, entonces, claro, esas incongreciones quedan un poco… después me llama la atención y como anécdota, ¿no?, que es decir, estamos ahora preocupadísimos porque han caído las licencias urbanísticas, el impuesto de construcciones. Yo presencié aquí debates de lo malo que era el cemento, la construcción, los convenios urbanísticos, aunque ustedes recurrían obviamente a ellos, era el demonio y ahora estamos, parece ser, suspirando por ellos. Entonces, tan malo no era, tan malo no era el sector de la construcción, que además tiran de muchos sectores, cuando además al caer no hubo ninguno que lo sustituyera, por lo menos ni de lejos, en ese sentido. Simplemente lo he dado aquí como reflexión, porque muchas veces parece que un sector es de derechas y otro sectores de izquierdas… Vaya terminando, por favor. Ya voy acabando. Entonces, como la concejala de Hacienda se mostró su preocupación por la caída de las licencias urbanísticas, los impuestos de construcciones, etcétera, etcétera, pues quiero, en ese sentido, hacer una reflexión de que no se demonice determinadas cuestiones cuando vemos que ahora bienvenidos serían. Entonces, y en cuanto a los contenciosos que puedan presentar las empresas, contenciosos hay muchos en este ayuntamiento y algunos vamos a tener que pagar significativas indemnizaciones por determinadas actuaciones que ya veremos en el futuro cómo salimos de ellas. Bien, y antes de dar la palabra a la señora Triguero, vamos a ver, usted comienza hablando de la deuda de España. A mí me gustaría que cifrara cuál es la deuda pública de este país y cuál es la deuda privada del sistema financiero que ahora se hace pública y que tenemos que pagar todos. Eso pasa por asumir lo que es una deuda privada de bancos, hacerla pública y que la paguemos todos. Vamos a ver si distinguimos, no me empleé el discurso del señor Rajoy, porque si lo emplea, empleélo para todo. Habla usted de la construcción. Oiga, nosotros nunca estuvimos en contra de la construcción. Lo que sí estuvimos es en contra de los pelotazos urbanísticos, que en este país hubo muchos y en este ayuntamiento intentos muchos. Y si quiere hablamos de Santiago del Monte o cosas así. En contra de eso estamos, estuvimos y estaremos. Y otra cosa es de licencias normales y corrientes con que la gente tiene derecho a edificar. ¿Qué tiene que ver la velocidad con el tocino, señor Quiñones? No me mezcle todo en un caldero y aquí todo vale. No es así, hable con propiedad y hable de verdad. Para defender su manera de ver las cosas no tiene por qué faltar a la verdad. Y también le recuerdo que, por ejemplo, el último crédito pedido por el ayuntamiento por sí mismo en este pleno, el interés era al dos por ciento y el interés del crédito del señor Montoro, favoreciendo a los bancos, al siete y pico por ciento, revisable después a unos meses, que no sabemos todavía en cuánto va a quedar y que echa abajo el propio plan financiero que él nos obligó a hacer, calculando esos intereses hasta el año 22. Esa es la incongruencia también del Partido Popular. Y, desde luego, contenciosos hay muchos. Acabamos a ver uno de su gestión, de con lo que ya pagamos del camping, de las luces de Navidad, todavía ahora vuelven y perdemos el pleito del camping suyo de ochenta y pico mil euros. O es que también fue Izquierda Unida. Por lo tanto, mire, contenciosos hay sentencias para todos los gustos, unas justas y yo, francamente digo, otras muy injustas. Porque, como decía el otro día un artículo de una revista alemana, en este país hay un problema, cuando la visita de la señora Merkel, y que es la no independencia de los distintos poderes en este país. Financiero, económico, político y judicial. Entre otras muchas causas que apuntaba ese artículo, muy acertado, por cierto, muy acertado, donde habla también, supongo que hablaremos después, en la moción de la defensa de lo público, donde habla también de la demagogia que se hace con los altos salarios en este país, cuando no tienen ni comparación con el resto de Europa, que son los más bajos. Aquí hacemos siempre culpables al dapié. Y no señalamos y tomamos medidas con los verdaderos culpables de esta santa crisis. Señora Triguero y señor Galán. Y cerramos. Bueno, yo solamente decir que lo del sector de la construcción coincido también en que para nada nosotros estamos en contra de la construcción desde este equipo de Gobierno. Lo que sí estamos en contra es que los ingresos de este ayuntamiento estaban basados fundamentalmente en los ingresos que se producían por estas licencias ligadas a la construcción y que se habían dejado de lado la subida de los impuestos que no van ligados a este tipo de construcción. ¿Qué pasa? Que se mantenían impuestos muy bajos en impuestos, en tasas y precios públicos, basándose en que había ingresos que se podían dar o no se podían dar, ligados a un momento en el que estaba en vigor la burbuja inmobiliaria. Entonces, eso sirvió durante muchos años y se pudo mantener unos impuestos que sí son de manera continuada y que sí son obligatorios para la financiación de las entidades locales en en tarifas o en coeficientes bajísimos en comparación –y esto ya lo hemos hablado aquí, no lo voy a repetir– en los municipios de nuestro tamaño y en los municipios de nuestra comarca. ¿Qué ha pasado? Que en el momento que tenemos ingresos tan bajos por ese nivel y, además, se produce la quiebra del sector de la construcción, pues los ingresos municipales en este ayuntamiento caen de forma exponencial, que no ha pasado del año 2007 a este año y que de forma muy gravosa ocurre algo en el año pasado y este de forma especial caen de que en otros ayuntamientos pasó con antelación. ¿Cómo tenemos impuestos bajísimos? Pues ahí viene la catombe. Si hubiéramos mantenido el crecimiento de los impuestos, tasas y precios públicos, de acuerdo a los servicios que estábamos desarrollando, pues ahora mismo igual no teníamos este problema. Entonces, es por eso por lo que este Gobierno tiene que revisar las tasas, los precios y los impuestos e intentar ajustarlo porque creemos que es la base de financiación de las entidades locales. Que, por cierto, el Estado y el Gobierno en este momento del PP está limitando en gran medida y creemos que hay, pues, bastante supervisión y negación de lo que es la autonomía de las entidades locales, con lo cual sí que se debería de poner a trabajar como potenciar que las…, que las entidades locales tuviéramos más autonomía, de tal manera que nos autogestionáramos. Y eso no lo está haciendo el Partido Popular. A la contra, nos está limitando bastante nuestra capacidad de financiación. Y, por otro lado, nos presenta un plan de ajuste bastante cerrado, con unas medidas bastante de la línea liberal que lidera. Y, por otro lado, desde los equipos de Gobierno, que somos más de izquierdas, estamos tomando medidas que son más de izquierdas, dentro de lo que el plan de ajuste permite. Entonces, en ese sentido, por supuesto, hay unos mínimos que se establecen en el plan de ajuste, las subidas. Pero también saben que nuestra propuesta en octubre era ir más allá con la subida de los impuestos, porque tenemos un déficit bastante grande en los ingresos que se tienen que producir a través de las ordenanzas. Pero lo hacemos de una manera progresiva. Y así, los impuestos o las tasas que hemos modificado en los precios públicos establecemos un sistema de bonificaciones en función de la capacidad de la renta. Y eso lo hacemos los gobiernos de izquierdas. El Gobierno de la derecha, en este caso del Partido Popular, no está tomando las medidas de acuerdo a la capacidad contributiva. Está sangrando justamente a las clases menos pudientes. Entonces, vamos a decir que no es lo mismo las medidas… Y está claro que no debemos de coincidir ustedes y nosotros a la hora de realizar la política. Por eso no nos ponemos de acuerdo. Por eso no nos ponemos de acuerdo. Y por eso no nos apoyan en las medidas que nosotros proponemos. Nuestras medidas es para asegurar que los servicios en un ayuntamiento se mantengan. Y eso conlleva que, para cubrirlos, tenemos que aumentar las tarifas y los precios públicos. Y estamos consiguiéndolo, mantener los servicios. Ustedes tenían mucho miedo a que este ayuntamiento bajaran la recaudación por la subida de tasas y precios públicos de los patronatos. Y a la contra nos estamos encontrando que sí, alguna cibida va a caer, pero la demanda sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque los precios que estamos poniendo, algunos suben y entiendo que la población se resienta, pero también entienden que los servicios se mantienen. Los gobiernos del Partido Popular están eliminándolos y están dándolos a empresas privadas o simplemente eliminándolos y quedan sin darse para el municipio. Nosotros garantizamos que esos servicios se mantengan aún subiendo las tasas, con lo cual no es lo mismo. Dicen, aparte de los contratos, ¿bajaríamos gastos en otros sitios? ¿Digan dónde? ¿En personal? ¿Echarían gente a la calle en este ayuntamiento? Pues díganlo. En la Comisión de Hacienda estamos abiertos a que digan y expresen dónde recortarían el gasto en personal, digan qué servicios eliminarían del ayuntamiento y a quiénes reducirían o echarían para su casa. Díganlo sin ningún tapujo, que nosotros lo oímos y lo escuchamos y lo hablamos. Entonces, creo que la política de la izquierda y de la derecha para nada coincide. Ustedes defiendan lo suyo y nosotros trabajaremos en la línea de nuestros objetivos. El micro, por favor. Señor Galán, me gustaría recordarle, señor Quiñones, no se olvide, de que precisamente por esa postura de no permitir haber subido los impuestos el año pasado, como es obligación de los ayuntamientos, el Estado ha penalizado a este ayuntamiento con un millón de euros. Y eso tiene bastante que ver con ustedes y con lo que votaron en aquel momento. Señor Galán. Bueno, solamente recordarle al señor Quiñones que el plan financiero nos obligó al Partido Popular a llevarlo a cabo, porque este ayuntamiento no necesitaba de él. que, por cierto, lo pagamos al 7%, que nos supone unos 800.000 euros de aquí a 10 años este ayuntamiento. Respecto a las medidas que dice que son medidas impopulares, pues nosotros las aceptamos. Pero si una medida impopulares es subir o que una actividad pague su monitor, pues serán impopulares. Pero yo creo que el que hace una actividad debe pagar el monitor. Y fue lo que hemos hecho para pagar los monitores. Y hay mucha gente, muchos ciudadanos de Castellón, que se han alegrado de tomar esta medida. Aunque usted parezca mentira. Pero, claro, ponerse medallas hay que ponérselas. Si usted quiere ponerse medallas intentando organizar el ayuntamiento, yo creo que por ahí no creo que la cosa vaya bien. Y, efectivamente, nosotros vamos a apoyar a este Gobierno siempre y cuando sea necesario para sacar adelante, sobre todo para poder pagar a los funcionarios. Porque usted sabe que, si el plan financiero hubiese apoyado, los funcionarios no cobraban. Los funcionarios no cobraban. Cobrían dos meses, pero al cuarto no iban a cobrar. Y, por lo tanto, hay que ser responsables. Y, cuando hay que echar un cable al Gobierno, hay que echarlo. Señor García, brevemente. Sí. Buenas tardes. Muy breve, unas pinceladas nada más. Hombre, yo creo que… Hombre, usted da la cabeza, yo lo entiendo. Por eso le toca estar en la oposición, ¿qué le vamos a hacer? La alcaldía tiene la posibilidad de intervenir, por la alcaldesa que es. La delegada de Hacienda, y estamos tocando un tema de Hacienda, lo corresponde. Lo mismo que pasa en el Congreso cuando te viene el presidente, el ministro, etcétera. Lo siento, cuando usted gobierna hará lo mismo porque ya lo hizo. Y, mientras tanto, sigue dando la cabeza, que es lo que le corresponde. Mire, yo creo que hay diferencias entre… No se puede decir que el Gobierno de la Nación reduce, toma medidas y el Gobierno del Ayuntamiento, lógicamente, también. Hombre, son totalmente diferenciables y no se pueden ni comparar. Uno tiene unas posibilidades y otro tiene inmensas. Las nuestras son muy mínimas. Y, normalmente, el problema que tiene el Ayuntamiento de Castrillón no es por la deuda acumulada del Ayuntamiento de Castrillón, sino por las circunstancias que tiene impuestas por el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Principado y las circunstancias que unos y otros han llevado a este país. Gastos. Hombre, ya lo sé. Usted nos puede decir dónde podemos sacar los gastos. Y yo a usted. Ya se lo dije en el último pleno. ¿Dónde se pueden ahorrar gastos en el Estado de la Nación? ¿Dónde se puede sacar dinero? Pero, 80.000 millones de economía sumergida, sin tener que recurrir a meter la mano en el bolsillo al funcionario para quitar la paga extra, etcétera, etcétera, y al resto de los trabajadores. Es decir, hay muchos sitios donde se puede hacer y donde se puede reducir gastos. A nivel del Estado, mucho más que 200 o 300 euros que podíamos sacar en el Ayuntamiento de Castrillón. El enundamiento que nos vamos metiendo. Tendencia. Hombre, es que es así. Es que no queda otro remedio. Este país lleva funcionando con unas circunstancias, y las circunstancias de golpe y porrazo cambiaron, pero de golpe y porrazo no fue aminorando. Entonces, es muy difícil frenar la locomotora. Tiene un gasto acostumbrado y es muy difícil de golpe. La familia que está acostumbrada a gastar 3.000 euros al mes, es muy difícil que de golpe y porrazo al mes siguiente se ponga a gastar 1.000. Es muy difícil. Yo no sé si usted lo podrá conseguir. Yo no. Tendencia. La tendencia es esa. Pero no es de este Ayuntamiento. Es general. De todo el Estado español y de todo el Estado europeo y de todos los Estados mundiales. Muy sencillo. No oye que haya bajado también los ingresos. Es que nos han quitado subvenciones. La última, pues, por ejemplo, las 30.000 de ayuda a domicilio, ¿no? De la vivienda, ¿no? Nos ha subido el IBI. IBI que el Ayuntamiento no recupera, con lo cual es un gasto más, aunque el Estado haya tomado buena medida que pasó de 8 a 10 años, correcto. Pero el IBI lo pagamos a los ayuntamientos y no lo recuperamos. Y es un incremento más. Retrasos en el salario social, con lo cual las familias que no reciben salario social durante un año y pico tienen que recurrir a los servicios del Ayuntamiento y a la ayuda asistencial. Y eso se da de las arcas municipales. No se recupera. Retrasos en la ley de dependencia. La familia, lo mismo de lo mismo, la familia que tiene esas circunstancias tiene que recurrir a la ayuda asistencial, a la ayuda a casa, a la vivienda, y tampoco se recupera. La reducción en el paro, las personas tienen unas percepciones de paro que se les quita, con lo cual, más de lo mismo, asistencia social, arcas del Ayuntamiento, no se recupera. Se quitan servicios, pero qué suerte, ¿no? Las sentencias van viendo una tras de otra, los ayuntamientos tenemos que quedarnos con los trabajadores que estaban pagados y subvencionados por el principal Estado, etc. Nos tragamos al trabajador. El servicio desapareció. Otro gasto para los ayuntamientos. Bajar gastos. Bien, hacemos lo que podemos. Hemos bajado una gran cantidad de gastos. Pero es que a mí ustedes me sorprende, porque piden continuamente gastar gastos. Yo sé que tienen dos cosas que son el chocolate loro, pero ustedes en comisión tras comisiones no piden más que hacer obras. Es una incongruencia, ¿no? Es decir, están continuamente en todas las comisiones pidiendo hacer obras. Parques, jardines, parques infantiles. Y eso cuesta dinero. Cuesta dinero. Y ustedes son el grupo, lógicamente, como están en oposición, que más pide que se gaste. No sé dónde sacaremos el dinero. Sí, sí. Al pedir no cuesta nada. Somos nosotros los que tenemos que decir no porque no tenemos más. Claro. Está claro. Mire, nosotros contra la construcción no tenemos nada. La construcción normal y corriente de toda la vida. Aquí toda la vida se construyó en este país. Yo me acuerdo cuando me compré mi piso que tuve que llevar tres avales, tres avales para que me diera una parte pequeña de lo que me costaba el piso, la hipoteca. Bueno, pues llegó un momento en que la construcción no era una especulación pura y dura. De ahí vino esta crisis. Porque si los pisos valían lo que corresponde como tal, no había crisis ninguna. El problema es que los pisos valían tres veces más de su valor real. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, de ahí vino. Y si este país, en vez de invertir en esa especulación, hubiese invertido en industria transformadora y productiva, no estaríamos en la situación que estamos. Esa es la realidad. No es que tenemos en contra de la construcción. Estamos en contra de la especulación, que es lo que había en el país. No era construcción. Era especulación. ¿Qué es la diferencia? Mira, la deuda, bien usted reconoce, es muy pequeñina. Y termina. Es muy pequeña este ayuntamiento. Un 40% no llega hasta un 120%. Si no fuera este plan que ustedes han hecho a nivel nacional, este ayuntamiento podría recurrir al préstamo sin ningún problema de un pago. Y teníamos posibilidades de pagar sin ningún problema los intereses de ese préstamo. Con lo cual, esos dos millones que debemos se podrían haber recurrido perfectamente a pagar a 20 años y sin problema ninguno. Y estaríamos, pues, en cuanto, en 60%, todavía la mitad de la posibilidad de este ayuntamiento. Por lo tanto, nos han metido en este problema a este ayuntamiento. Yo no voy a hablar de otros, hablo de este, ¿no? Y, miren, hemos negociado con ustedes hace un año lo que les propusimos, lo que tocaba en aquel momento, y eran tasas de impuestos, como va a pasar ahora. El presupuesto vendría después. Y era normal que si ustedes hubiesen entrado con la propuesta que les hicimos a negociar tasas de impuestos, hombre, no creo que pensarían de nosotros que no íbamos a negociar con ustedes presupuestos. Igual. Si ustedes nos hubiesen aprobado las tasas y los impuestos, se hubiésemos negociado con ustedes los presupuestos sin ningún problema. Pero es que no tocaba presupuestos, tocaba tasas e impuestos. Y termino. Bien. Pasamos al siguiente punto. Expediente 2099-2011, rectificación e inventario de bienes 2011. La propuesta de la concejalía delegada de Hacienda y Patrimonio, de 3 de septiembre del 2012, en la parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento, referida al 31 de diciembre del 2011, cuyo importe queda fijado en 50.524.243,61 euros, una vez introducidas las modificaciones habidas durante el año 2011, según el siguiente detalle que resumo. Conceptos. Alta Finca El Montín, Alta Centro Cultural Valley, Constitución de Servidumbre, Desafectación de Parcela Municipal, Desafectación de Parcela Municipal RC 195, 295 y 196, Baja de finca aportada en la unidad de actuación PBU A7 S015, Baja de finca aportada en la PBU A7 S016, Baja de finca aportada en la PBU A7 S017, Alta de parcela en la misma unidad de actuación, Alta de equipamiento público S117, Alta de equipamiento público S118, Ampliación de la calle Libertad, Viario Público peatonal de la unidad de actuación PBU A7, Cesión de Carpa Asociación de Vecinos de Quiloño, Alta de la cabaña CN 1218, Baja de finca de la parcela D de la unidad de actuación PBU A7, Alta de derecho real de R1, Alta de derecho real de R2, Alta local en el acebo, Mobiliario de asociación de jubilados de La Peñona, Mobiliario de asociación de jubilados de Naveces, Alta de bicicleta 44 y bicicleta 45, Alta de camino empolleo, Modificación de longitud de camino CN0826, Alta de ramal Camino Labraña 4, Alta de solar en el polígono sur de Piedras Blancas, Alta de equipamiento de servicios sociales, Alta de viario público de las chabolas, Alta de ramal de camino en el cuadro, Alta de camino en el cuéplo a la reguera, Alta de camino de la marrubia, Alta de camino de la melanderera al Pumarón, Alta de camino del vallo a la almoria, Alta baja de la escuela de San Juan de Nieva, Alta de la senda del cuadro a las escuelas de Pipe, Alta de la parcela 5 de Casas del Prado, De la parcela 4 de Casas del Prado, Prolongación de la calle Puentín, Baja de la parcela 5 de Casas del Prado, Alta de locales en Casas del Prado, De la unidad de actuación PBUA2, Alta de dumper auto cargable, Alta de máquina automotriz hormigonera, Alta de camión basculante, Alta de parque de Los Patos, Alta de bar de cafetería de Los Patos, Y alta de mobiliario de casa de encuentro. Un total de altas de 10.590.228,85 euros, Y unas bajas por 1.307.446,13 euros. Segundo, Que una copia de la rectificación del inventario autorizado por el secretario y con el ministro del presidente se remita a la Administración del Estado y al órgano de la comunidad autónoma que tenga transferida la competencia en esta materia conforme preceptúa el artículo 31 del reglamento de bienes de las corporaciones locales. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Expediente 1546-2012. Grupo Municipal Izquierda Unida. Moción por el cese bilateral del fuego y de las hostilidades entre el Gobierno colombiano y la guerrilla FARC. Moción. El Ayuntamiento de Castrillón saluda y estimula la decisión del Gobierno de la República de Colombia y de la guerrilla de la FARC-EP de iniciar diálogos que pongan fin al conflicto armado interno y valoro la decisión del ELN de vincularse a un proceso de paz, de manera que el país pueda centrar sus esfuerzos en la ampliación de la democracia y la construcción de la justicia social como base para una paz estable. Con esa perspectiva, uno, llama a las partes enfrentadas a pactar un cese bilateral del fuego y de las hostilidades, para que se genere un clima propicio para el entendimiento. Dos, pide la participación en los diálogos y en las decisiones de las organizaciones sociales colombianas, pues la construcción de la paz con justicia social es un asunto que incumbe al conjunto de la sociedad y, en particular, quienes han sido víctimas principales de la guerra. Tres, llama al Gobierno de España a ponerse a disposición de las partes para ayudar a la superación del conflicto y, en consecuencia, a suspender la venta de armas al Gobierno colombiano, para ser coherentes con la búsqueda de soluciones diferentes a la violencia. Cuatro, insta al Gobierno de los Estados Unidos a respetar la soberanía de los colombianos colombianas, a no interferir el proceso de diálogos y a suspender la ayuda militar y los planes de guerra en marcha. Cinco, llama a los latifundistas colombianos y colombianas, a las empresas multinacionales y a los dueños de los medios de producción a acceder con generosidad en sus derechos de propiedad, con el fin de eliminar inequidades que generan violencia y para darle base material al propósito de construir la justicia social. Tres, aspiración legítima de la mayoría de colombianos y colombianas excluidos, marginados y empobrecidos. Seis, destaca y anima el papel del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así como el de Noruega, Chile y Cuba, para facilitar los diálogos y el ulterior desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno, la guerrilla y el conjunto de la sociedad colombiana. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Intervenciones? Señor Tamargo. Señor Garrido, cierra el micro, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros, con relación a esta moción, como es lógico, desde el foro no cabe la menor duda de que apoyamos el cese de todo tipo de violencia, tanto física como verbal, sea hacia hombres o hacia mujeres. Y que el diálogo sea el instrumento y el cauce en el que se fundamente el entendimiento y el progreso de toda sociedad en la que debe de regir los valores y principios democráticos. Esta moción, de otro lado, no es más que una media declaración de intenciones de Izquierda Unida de Castellón, e incluso puede considerarse hasta una injerencia en los asuntos de otro Estado, como es Colombia, y en la política exterior de España y otras naciones como Estados Unidos, Venezuela, Noruega, Chile y Cuba. La moción, como es habitual en Izquierda Unida, trata de imponer su punto de vista ideológico a otro país, como es Colombia, cuando esta es una decisión que incumbe solo a los colombianos, y ejemplos como Venezuela y Cuba no son los más idóneos para hablar de un Estado de derecho. Desde Castellón creo que no estamos legitimados para imponer con quién debe de reunirse el Gobierno de Colombia, las FARC, el ELN, para solventar sus diferencias, ni mucho menos condicionar a la política exterior de España, de Estados Unidos, de Noruega, de Chile o de Venezuela y Cuba, estos dos últimos países que no respetan para nada los valores democráticos. Y, por tanto, esta moción excede con mucho las competencias que tiene atribuidas por ley este Ayuntamiento, aparte de tener unos argumentos ideológicos que se pretenden imponer a otros. Por último, destacar que la propia Izquierda Unida solicita que se aplique a Colombia una conducta que infringe el artículo 33 de la Constitución, que en su punto uno reconoce el derecho a la propiedad privada, y en su punto tres dice que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Nosotros podíamos demagógicamente también apelar a la generosidad de Izquierda Unida a que cedan sus propiedades para albergar a las familias que sufren los desahucios en España por no poder pagar su hipoteca o alquiler al haber quedado en paro, para poner un ejemplo. En conclusión, la moción es un brindis al sol en el que nos vamos a extender. Y finalmente nos preguntamos, ¿se va a dar traslado de esta moción a Colombia o al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a Estados Unidos, Venezuela, Chile, Argentina, Noruega o Cuba? ¿Cuál es el objeto de la misma y para qué sirve? Cierre el micro, por favor. Bien, yo, hombre, es normal, usted viene poco por el ayuntamiento y entonces es normal este discurso contra Izquierda Unida cuando no sabe de qué va ni siquiera esta moción. Mire, el martes hubo una charla en el valet de estas personas que trajeron ellas esta moción, colombianas, de los refugiados colombianos perseguidos, sindicalistas y de otras organizaciones que están trabajando en pro de la paz y que, como usted sabe o debería de saber, Asturias tiene, como el Estado español también, Asturias también tiene un programa de acogida y de protección de esas personas, aunque ahora, desgraciadamente, se le ha reducido al 50% ese programa. Pero debería de saber que nosotros hemos bajado aquí esta moción a petición de estas personas colombianas. Debería usted de saberlo. No es una moción de Izquierda Unida. Y si de verdad le interesa la situación de Colombia, hubiera ido a la charla de estas personas colombianas donde, mejor que nadie, conocen la problemática del país. Y, desde luego, que todo el mundo tiene derecho, como usted dice aquí, a la propiedad privada. Lo que ocurre, si hubiera ido a esa charla, es que Colombia está prácticamente dominada por cuatro familias, por una oligarquía, que lo que hacen es invadir los terrenos que son propiedad de gente del pueblo normal y corriente, indígenas, arrasarlos y luego quedarse y escriturarlos a su nombre. Pero la propiedad no era de esas familias. Entonces, para hablar de un tema, en lugar de fijarse en quién lo propone, porque usted sabe que aquí las mociones tienen que bajarlas un grupo político, como hemos traído de otras organizaciones, mociones. Entonces, por favor, le pido un poco de… que sea usted un poco riguroso con los temas. Que se entere usted un poco primero y luego nos venga a dar aquí lecciones de algo. Sí. Bueno, con relación a las charlas que existen en el Vale, como bien sale en la prensa, curiosamente todas… Antes de que vuelva a meter usted la pata, no era una charla de izquierda unida. Sí, si la pata seguramente siempre la meto yo. La cuestión está en que cada vez que se escucha en prensa el programa del Vale, curiosamente, siempre tienen la misma tendencia. Me parece bastante equitativo las programaciones, porque todavía no he oído hablar y no quiero mencionar determinado tipo de palabras, determinado tipo de cuantautores, último hace bien poco, en referencia a lo que somos los que teóricamente considera él de derechas. Le he dicho… Porque hay insultos… Un momento, por favor. Hay insultos y son tentenciosos todos, absolutamente. Un momento, no siga… Un momento, le he dicho que se enterara de los temas antes de hablar. Sí, sí. Y, no sé, no ve usted el… Bueno, claro, no, porque no está aquí. Pero si no hubiera visto la solicitud… No está en la programación del Vale. Hubo una solicitud por parte de estas personas de una sala para dar una charla. No en la programación del Vale. Si usted estuviera aquí y se preocupara, mirara el registro, viera lo que entra, lo que sale, las peticiones, vería que hubo una petición de estas personas para ese día, esa hora y para una charla de ellos. Hay que enterarse de los temas primero. Claro. Por la misma… Y lo mismo le digo. Por ejemplo, ya que habla usted tanto, ¿usted sabe que el presidente de Colombia está en la lista entre los 80 más importantes de narcotraficantes de Colombia que lo tiene Estados Unidos en una lista de la DEA? ¿Usted lo sabe que tarde o temprano tendrán que tomar medidas, que el actual presidente de Colombia figura en esa lista de narcotraficantes más peligrosos? Yo no sé en qué lista están ni el presidente de Colombia ni el dictador de Cuba. No tengo ni idea. Bueno, pues tiene usted un problema de ignorancia. No tengo absolutamente ni idea. Y con relación al venir o no venir al ayuntamiento, usted tampoco me parece a mí que sea un ejemplo. Con lo cual, que me ponga a mí me parece muy bien, pero usted tendría que serlo. Porque usted es la única liberada en este ayuntamiento. Por lo tanto, es la única que tiene obligaciones ineludibles y horarios, creo. Si lo quiere, lo hace. Y si no, no lo hace, lo deja. A mí me falta montar la cama. Pero ejemplos no. Conmigo, por lo menos, no. Cierra el micrófono, por favor. A mí se me puede achacar de estar en contra de todo lo que quiera. Pero ni siquiera el Partido Popular se atreve a decir que yo no trabajo y que no estoy aquí hasta las 9 de la noche la mayor parte de los días. Solo me falta, como me dicen las limpiadoras, la cama en el despacho. ¿Vale? Pues entonces, antes de hablar, le digo, pise el ayuntamiento y enterese. Señor Garrido. Hombre, yo creo que si alguien, aunque no venga por el ayuntamiento y se dignase a leer los periódicos, se habría dado cuenta que la charla que se hizo el martes en el Vallei la hizo el Ayuntamiento de Castrillón. No el Vallei, sino el Ayuntamiento de Castrillón, a través de la Concejalía de Bienestar Social. Porque el colectivo de colombianos refugiados en Asturias, Luciano Romero Molina, cinco personas perseguidas y recogidas aquí por el Gobierno del Principado de Asturias, tiene un colectivo institucionalizado en Asturias, solicitaron una reunión con la alcaldía y con el Concejalía de Bienestar Social. En dicha reunión, en función de qué fue esa reunión, en función de que si también usted sigue los medios de comunicación internacionales, sabrá que en Colombia se está dando un proceso de paz. Es decir, el Gobierno colombiano se está reuniendo en Cuba, por eso se da las gracias a Cuba, porque es el anfitrión de esas renegociaciones con las FARC. Ni más ni menos. Entonces, en función de que se está abriendo un diálogo, y ojalá termine, fructifique, para bien, porque se lleva la paz para los colombianos y bienveneció lo que tienen, porque llevan más de cincuenta años en guerra. En función de eso nos pidieron, y somos el primer Ayuntamiento de Asturias que entra en este tema de Colombia, me imagino que a partir de ahora, de ya, porque las negociaciones empezarán el mes que viene, en octubre, me imagino que habrá más ayuntamientos en Asturias que se irán posicionando. En función de eso nos pidieron una charla, y en función de la charla que se dio el martes salió esta moción. Moción que, como ustedes saben, todos los concejales de este Ayuntamiento saben, no la puede presentar nadie, nada más que cualquier grupo o cualquier concejal en el Pleno. Ellos no la pueden presentar directamente, como pasa con otra que hay a continuación. Bien, pues Javier Orozco Peñaranda, coordinador del programa Asturiano de Atención a Víctimas de Valencia en Colombia, y Luis Plaza Vélez, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Putuz, seleccionó Bolívar, son los que han estado en la charla y nos han pedido que trasladásemos esta moción. Ni es invento de Izquierda Unida, ni nos incluimos nada. Sencillamente nos acerimos y apoyamos a un sector de un país determinado, un país hermano, que tiene un problema y que nosotros, en la medida que podemos ponernos nuestro organito de arena para que eso culmine en un proceso de paz y que sea, como dije antes, fructífero. Hombre, hay que tener en cuenta que llevan más de 50 años de guerra, que hay 4 millones de desaparecidos en Colombia, desaparecidos, y que Colombia es un país el doble de grande que España con el mismo número de habitantes. Que van más de 2.800 sindicalistas asesinados y que yo creo que es el momento, y espero que sigo diciendo que culmine, que se sienten a negociar. Hay una tercera fuerza revolucionaria o guerrilla, como quieran, que no está involucrada, esperemos que se involucre. Nosotros pedimos que también se involucre la sociedad colombiana porque entendemos que contra más se sienten a negociar, más posibilidades tienen que llegar a esa paz. Y hay una serie de puntos que no vienen a la moción, pero si tienen interés, y el interés se los daría. Tenemos todo el derecho del mundo, como ciudadanos del mundo que somos, de opinar sobre cualquier país del mundo, como otros países opinan sobre nosotros y las políticas de otros países influyen sobre nosotros. Porque la crisis que estamos haciendo nosotros nos la han hecho los americanos. Y la pagamos los españoles. Por lo tanto, tengo todo el derecho del mundo, como ciudadano del mundo que soy, de opinar sobre lo que crea conveniente. Otra cosa es que algunos quieran poner tapones de herida en los oídos de cera y que sólo quieran opinar de su barrio. Están en su derecho. Pero los que tenemos las fronteras más abiertas tenemos el derecho de opinar de lo que consideramos oportuno. Y yo creo que el país de Noruega, el país de Chile y el país de Venezuela, mientras que no se demuestre lo contrario, son democracias porque sus gobiernos han sido elegidos democráticamente, aunque no nos gusten sus dirigentes como a mí, no me gustan muchos dirigentes de otras naciones, incluidos la nuestra. Y fueron elegidos democráticamente. por lo tanto. Bueno, votos a favor. Ocho Izquierda Unida, tres PSOE, uno no adscrito, seis Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres foro. Sí, señor Piñones. Bien, voy a hacer una breve explicación de voto porque, aunque yo y nuestro grupo también entiende que se puede uno posicionar de la política internacional, cree más propio que se lo haga en las Cortes Generales. Lo dije muchas veces, donde esa es su competencia y están todos los grupos que están en este ayuntamiento representados. En cualquier caso, como lo que a Bunda no daña, nosotros, lógicamente, estamos a favor de un proceso de paz iniciado por el Gobierno colombiano, elegido democráticamente. Yo no sé si su presidente está o no fichado por la DEA. Lo único que sé es que es un presidente elegido democráticamente y que ha impulsado, precisamente, este proceso de negociación. Entonces, lógicamente, nosotros no estamos en contra de eso. Por eso, apoyamos esta moción y esperemos que tanto las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, puedan llegar a un acuerdo con las autoridades colombianas, desarmar las guerrillas y transformarse en un partido político, como hizo una tercera fuerza colombiana que ya dejó las armas hace tiempo. Siguiente punto. Expediente 1547-2012. Grupo Municipal Izquierda Unida. Moción de rechazo al borrador del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Exposición de motivos. El Gobierno de España, dentro del marco de reformas que ha decidido emprender, ha presentado un anteproyecto de modificación de la ley de bases de régimen local que afecta a 14 de sus artículos bajo el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Antes de entrar a valorar el contenido de la propuesta de reforma presentada, merece la pena recordar que desde el conjunto del municipalismo español se viene exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la ley de bases de régimen local, cuya primera redacción data de 1985, por considerar que la misma en algunos de sus aspectos ha quedado obsoleta y que es necesaria abordar con seriedad una nueva legislación teniendo en cuenta la nueva realidad municipal. La experiencia de gestión adquirida en estos 35 años y la necesidad de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera local. En este sentido, la fuerza política que sustenta el grupo municipal proponente ha venido defendiendo en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión. Y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que les doten definitivamente de los recursos suficientes para cumplimiento de sus fines. Desde este punto de vista, la propuesta de modificación presentada por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy y analizada en el Consejo de Ministros del 13 de julio de 2012 es, sin embargo, absolutamente decepcionante en su contenido. Mendaz en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El Gobierno justifica la modificación de 14 artículos de la Ley de Bases de Régimen Local en la necesidad de adaptar este texto a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tal pretexto no puede calificarse sino como falso por las siguientes razones. En primer lugar, porque los ayuntamientos tienen establecido por ley, desde hace mucho tiempo, el cumplimiento del equilibrio presupuestario, no pudiendo aprobar en ningún caso presupuestos con déficit y viéndose obligados en el supuesto de existir el mismo al finalizar el ejercicio a aprobar el siguiente presupuesto con el superávit suficiente para cubrir dicho déficit. Los ayuntamientos tienen grandes y graves problemas económicos, pero, al margen de algunas contadas y sonoras excepciones, tanto en Asturias como en el resto del Estado, éstos se derivan tanto de una insuficiencia histórica de la financiación local, cuanto en la actual conyuntura económica de una caída brutal de los ingresos. Y, en segundo lugar, porque la aportación de los ayuntamientos al déficit del conjunto de las administraciones públicas de nuestro país es absolutamente irrelevante, por lo que no se comprenden medidas tan radicales para solventar un problema de tan escasa entidad. El anteproyecto presentado supone un ataque frontal y sin precedentes a los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Se utiliza la reforma para dar una vuelta a la tuerca del municipalismo español, limitando su capacidad política y de gestión, y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado. Asimismo, se avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones del municipalismo español. Así, por ejemplo, se pretende eliminar el principio de autonomía local. La reforma incorpora la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos. Tal regulación atenta claramente contra ese principio. Dan una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión. Por tanto, en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes, con más competencias y mayor capacidad de gestión, se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. Por otra parte, el anteproyecto modifica las competencias municipales contemplando una radical reducción de las mismas, reservando a los ayuntamientos prácticamente aquellas relativas al mantenimiento de la ciudad. En tal sentido, hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto. Se eliminan las relativas a la igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda, entre otras. Asimismo, se elimina la disposición transitoria segunda de la actual ley de base de régimen local, que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias, además de las estrictamente definidas. El anteproyecto prevé también la eliminación de un plumazo de las mancomunidades, que han constituido hasta ahora el dispositivo asociativo y voluntario de los ayuntamientos para la prestación conjunta de aquellos servicios públicos que, de forma individual, o bien no podían prestarse, o bien su prestación suponía una carga demasiado onerosa para cada uno de ellos individualmente. Las mancomunidades han supuesto, hasta el momento, mecanismos de mejora de la eficacia y la eficiencia en la prestación de dichos servicios mediante su mutualización, y han permitido que muchas ciudadanas y ciudadanos de los consejos más pequeños de Asturias, especialmente del ámbito rural, hayan podido disfrutar de unos servicios públicos que, de otra manera, habrían estado reservados a los habitantes de los grandes consejos. Se incorpora al principio de la Administración una competencia, pero no después de haberse hecho un análisis de quién y cómo deberían ejercerla, sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias, como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil, etc. Y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista a la ley es su desaparición, ya que se prohíbe la realización de estas competencias distintas a señaladas ilegalmente, las impropiamente llamadas competencias impropias. No se aborda la necesidad de mejorar la financiación local para asumir los retos municipales, y solamente se menciona la obligación de cumplir la ley de estabilidad presupuestaria por encima de todo, y no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos. Bien, al contrario, las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales, estableciendo tres opciones para los ayuntamientos, si los mismos son deficitarios, o se cierran, o se privatizan, o se intervienen. Finalmente, el anteproyecto contempla una reducción del 30% del número de concejales. Esta previsión carece de cualquier justificación económica. Hasta el momento, nadie ha sido capaz de evaluar con rigor el ahorro económico global que supone esta medida, y solo pretende eliminar de la pluralidad política municipal limitando la presencia de las fuerzas políticas, sin que, como decíamos, tal medida vaya a provocar un ahorro de gasto significativo, ya que la mayoría de los cargos públicos locales ni tienen dedicación exclusiva ni perciben reumendación alguna por su labor de representación política. Por lo que la razón de fondo de este recorte solo corresponde a un planteamiento ventajista por parte del partido del Gobierno, que además restringe gravemente el derecho de representación ciudadana. Por todo lo cual, este grupo municipal propone para su aprobación en el Pleno de Castellón la siguiente moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Castellón expresa su rechazo global al borrador anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, por entender que el mismo anula el principio de autonomía local y supone un recorte sin precedentes en materia social derivado de la eliminación de competencias y de la capacidad de intervención política que plantea. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Castellón manifiesta así mismo su oposición a intención formulada en el citado anteproyecto de ley de suprimir las mancomunidades bajo el falso pretexto del ahorro económico, ya que anula de manera definitiva la autonomía municipal, restringe el catálogo de servicios que las entidades locales más pequeñas, especialmente las del ámbito rural, podrán prestar a la ciudadanía y desequilibra aún más la relación administrativa, financiera y presupuestaria entre los ayuntamientos asturianos y el resto de las Administraciones públicas. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Castellón insta al Gobierno del Estado a que cualquier modificación legal que promueva sobre el régimen local garantice los principios constitucionales de autonomía local, subsidiariedad y suficiencia financiera y no vulnere las competencias de la comunidad autónoma en esta materia ni invada las atribuidas constitucionalmente a las entidades locales. Cuarto, de la presente moción será atrasada al Consejo del Gobierno del Principado de Asturias, a la Junta General del Principado, a la Federación de Consejos de Asturias, a la Federación Española de Municipios y Provincias y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Palabras? Señor Tamargo, señor Pozo y señor Quiñones. Bueno, con relación a esta moción, en principio, este anteproyecto no solo modifica la ley de base del régimen local, sino también dos artículos del texto refundido de las haciendas locales y el estatuto básico del empleado público en lo que a los funcionarios y su habilitación se refiere. Por lo tanto, no solamente se discurscribe a la ley de bases. Debemos de manifestar que el acuerdo que se pretende aprobar adolece de algún fallo técnico, ya que se expresa que el anteproyecto elimina las mancomunidades de un plumazo. Y eso no es cierto. Las restringe y les obliga a determinados requisitos, algunos de ellos los compartimos y otros no. No estamos en conformidad con el punto del acuerdo, primero, pues no rechazamos el texto de modo global. Nos parece bien la eliminación de determinadas competencias impropias y que la delegación de las mismas lleve aparejada la correspondiente financiación, como por ejemplo las escuelas de cero a tres años. También estamos de acuerdo que los funcionarios de habilitación nacional pasan a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y, por supuesto, la limitación de la creación de organismos, consorcios, empresas públicas, en lo que vulgarmente se conoce chiringuitos. Pero, por otro lado, sí que entendemos que el anteproyecto restringe la autonomía municipal, no soluciona el problema de la financiación de las entidades locales, elimina las entidades locales menores y priva de competencias a los ayuntamientos en materias muy importantes, como el empleo o el desarrollo económico. En resumen, estamos disconformes con la redacción del punto uno. Del segundo, nosotros propondíamos eliminar lo de las mancomunidades, porque no es cierto en este sentido. Sí que las limita, pero no las elimina, y estamos de acuerdo con los puntos tres y cuatro. Por ello, si se corrigen los puntos anteriores en este sentido, nosotros votaríamos a favor. Si no, nos abstrenderíamos. Gracias. Señor Pozo. Buenas tardes a todas y a todos. El concejal no adscrito va a votar a favor de esta moción. Más que nada porque, bueno, viendo los primeros puntos, se clasifican las competencias municipales para evitar duplicidades y eliminar las competencias impropias, lo que supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros. Bien, el ahorro que el plan financiero necesita, bueno, son 40.000 millones de euros, más o menos, lo que tiene que ahorrar el Gobierno español. Yo creo que, si en vez de suprimir gastos de ayuntamientos, suprimiese diputaciones el 50 % de ese ahorro, sí que ya se quedaría compensado. En España, las diputaciones tienen unos presupuestos de 22.000 millones de euros. Es el dinero que, prácticamente, tuvo que dar el Banco Central Europeo ahora a España. Y, por otra parte, en el tema de las diputaciones, en el año 2010 tenían una deuda de 6.358 millones. En el primer trimestre del 2011, según el Banco de España, ya acumulaban 7.194 millones de deuda. Y, en su conjunto, en el último decenio, pues van aumentando en un 43 % esta deuda que van acumulando. Por otro lado, como dijo el presidente de la Federación Española de Municipios, los ayuntamientos somos parte, pero no somos los culpables de todo. Gracias, señor presidente. Señor Guillén, le porta dos segundos de receso ahora mismo. Vengo. Le tocaba a usted el uso de la palabra. Sí. El Partido Popular va a votar en contra de esta moción por varios aspectos. En primer lugar, por una cuestión formal, primero de presentación. Estamos hablando de un anteproyecto, anteproyecto. Es decir, no hay nada presentado oficialmente. Estamos hablando un poco de disquisiciones que no han entrado en la vía oficial, ¿no? Después de que entrara, todavía había la posibilidad de enmiendas, en fin, de mil y unas posibilidades de negociación, acuerdo, enmienda, etcétera. En segundo lugar, eso se va a dilucidar en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos presentes en esta corporación tienen representantes, si bien se podía tratar ahí directamente. Pero, bueno, está presentada la moción y vamos a manifestar por qué creemos, aparte de estas cuestiones formales, que no es así como se dice exactamente las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el portavoz de foro lo dijo sobre las mancomunidades. Se suprimen las mancomunidades, ¿no? Oiga, no se suprimen las mancomunidades, se ponen ciertas condicionantes. En cualquier caso, recuerdo que la mayoría de las mancomunidades en esta región están en crisis o se han disuelto o han acabado con deudas en quiebra. Y ejemplos de esto hay en el oriente, en el occidente, en el centro y en todos los lados. Después dicen que se suprime la autonomía municipal. Tampoco, quiero decir, no se suprime en absoluto la autonomía municipal. Primero, por encima de 20.000 habitantes, es el caso de este ayuntamiento, no va a haber en ese sentido ningún problema especial. En cualquier caso, por debajo de 20.000 habitantes, lo que se hace es una referencia que debe garantizarse una cierta solvencia de los servicios públicos, porque los ayuntamientos aquí, igual que todas las Administraciones, no estamos aquí por estar, quiero decir, estamos para dar servicios a los ciudadanos y gestionar. Entonces, si no se dan las condiciones en que unos ayuntamientos, por las dificultades financieras, por su propia infraestructura, incluso por la edad en muchos pueblos de sus vecinos, pues alguien tendrá que suplir esa déficit, porque los que están sufriendo la falta de servicios o la inadecuación de los servicios son los ciudadanos. Lo que se hace es que las diputaciones puedan complementar y auxiliar esos pequeños municipios que, en un momento determinado, no pueden dar esos servicios. Y dice que se supriman las diputaciones, dice el portavoz de los no adscritos. Aunque, bueno, con lo que dice el periódico, a lo mejor es de otro partido político ya, pero bueno, de momento de los no adscritos. Señor Quiñones, defienda usted su postura sin meterse con nadie de la corporación, que todo el mundo tiene libertad. Usted, es como si yo le digo, bueno, hasta ahora parecía usted del PP, pero ahora parece usted de fuerza nueva. ¿A qué no le gustaría? Bueno, pues por favor, un poco de respeto, que aquí todos somos compañeros. Yo, primero, no tuve ninguna falta de respeto. Yo simplemente me limito a comentar unas declaraciones que salen hoy en la prensa. Es decir, simplemente, yo no sé nada más que lo que sale en la prensa. En cualquier caso, su comportamiento con los no adscritos es muy respetable. Sin embargo, con otros no adscritos en otras corporaciones no era exactamente el mismo. Pero bueno, vamos a seguir para no tal. Las diputaciones, señor concejal, don Teodoro, están en la Constitución. Luego necesitaría una reforma constitucional para suprimirlas. Pero digo más, es muy fácil hablar en Asturias de que se supriman las diputaciones. Yo veraneo en León y creo que usted es de León o tiene familia en León. Vaya León a decir que supriman la diputación, que es el único organismo oficial que representa como tal a la provincia de León y que hace una labor importante de apoyo a los municipios. Vaya allí a decirlo. Otra cosa es que se reforme. Pero en suprimir un órgano que además la provincia es un nivel de estructura política muy anterior a la comunidad autónoma, constituido y conformado en la Constitución, que es además circunscripción electoral, debe de tener algún organismo rector, como lo tiene el ayuntamiento en el Consejo, como lo tiene la comunidad autónoma en la comunidad autónoma y como lo tiene el Estado en el Estado y la Unión Europea en la Unión Europea. Mientras existan las provincias, y ojalá sigan existiendo, para que consoliden este país y los devaneos nacionalistas también vayan estando en sus justos términos, pues tendrá que haber un organismo, que no digo yo que haya que reducirlo y reformarlo, pero desaparecerlo es que tiene que haber una reforma constitucional y tendría que haber un referéndum de reforma constitucional. Y está España como para abrir melones de reformas constitucionales. Para suprir diputados... Sí, sí, no mueva la cabeza, ahora la mueve usted, debe ser que le entró la... Por favor, respeten los turnos. Sí, sí, ya veríamos. Bien, en cualquier caso, lo que digo, vaya usted a León a decir que le suprima la diputación y que no tenga ninguna seña de identidad administrativa o política de León. Vaya usted y diga, lo que además tiene familia allí, a ver qué le dicen. Bien, en cuanto a eso, por eso no se deben decir las cosas alegremente, sin más, ¿no? En cuanto a otras cuestiones, dicen, no es que nos suprimen las competencias impropias o unas determinadas competencias en las que prácticamente no tenemos. Porque yo me acuerdo que decía el empleo, me acuerdo de decir a la señora Maica, para justificar el que una funcionaria o una trabajadora municipal se ocupaba de la oficina de intermediación laboral, decía, pero si es que el ayuntamiento no tiene competencias de empleo ni debe de tenerlas. Bien, ya, ya, matice, matice. Bien, ahora la quitan y tampoco vale. En educación y sanidad, ¿qué competencias tenemos? En sanidad no tenemos prácticamente ninguna competencia y en educación no deberíamos de tenerlas. Las tiene la Comunidad Autónoma. Si estamos abogando por simplificar nuestra maraña administrativa y de competencias, en la que una competencia a veces la gestionan cuatro administraciones, una ley que va en ese sentido, en decir que cada competencia radica en una administración, resulta que tampoco nos vale. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Después dicen, reducir el número de concejales. Tampoco vale, porque no se ahorra poco. Bueno, efectivamente, se ahorrará poco. Pero bueno, usted salga a la calle y la gente pide reducir el número de concejales, reducir el número de diputados autónomos, reducir el número de senadores. Y entonces, cuando nos toca a nosotros, no, esto que no lo toquen. Oiga, la presidenta del Partido Popular en Asturias, recientemente, el día de Asturias, dijo que había que reducir el número de diputados en Asturias. Y hay que reducirlo. Si el Estatuto de Autonomía contempla que pueden ser 35 diputados, no deben de ser 45 en estas circunstancias. Pues nada, ya salieron todos que no, 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 eso que no puede ser. ¿Cómo que no? Si es lo que pide la gente, porque si estamos pidiendo sacrificios a la gente, hay que reducir el aparato administrativo. Porque se puede y la representación es igual. Cada partido tendrá lo que tiene que tener. Si uno tiene cinco diputados y le corresponden dos, al reducir los diputados, pues les corresponden dos, pero ahí están los dos. Yo me recuerdo que hace poco ustedes, eso ya lo metieron en el cajón de los recuerdos, del baúl de los recuerdos, pero hace muy poco, todavía recuerdo que en el 2007, ustedes pedían, Izquierda Unida, que se ampliara el número de diputados hasta 60 en Asturias. ¿Sí? ¿Lo siguen pidiendo? No, eso creo que no, ya no. Bien, pues entonces hay que ir por esa línea, porque el aparato administrativo, y más en situación de crisis que tiene este país, no se resiste, no se resiste. Entonces, reformémoslo, reformémoslo. El Senado pasa lo mismo, suprimirlo va a ser muy complicado, hay que reformarlo. A lo mejor habrá que quitar senadores, porque también está la Constitución. Necesitamos una reforma constitucional, pero en vez de 150 senadores podría tener 50, o uno por provincia. Pues en esa línea va esto. Entonces, si nos dicen que quitan competencias que realmente no tenemos, para que cada competencia esté radicada en la Administración, no vale. Si nos quitan concejales, tampoco vale. Si nos quitan entes menores, tampoco vale. Entonces, ¿qué nos vale? ¿Qué nos vale? Entonces, yo la ley, efectivamente, hay algunas cosas que yo veo que no son del todo quizás acertadas, pero espero que en el proceso de tramitación se puedan corregir. Pero, vamos, rechazarla así de plano, alegremente, me parece que no es adecuado, porque va en general en la línea de lo que todos pedíamos, que era la simplificación administrativa, que era la suprisión de las competencias impropias, y radicar las competencias en cada Administración. Va en la reducción de cargos públicos. Habrá que ir a los ayuntamientos, habrá que ir a las autonomías. El Partido Popular también pidió la supresión en Galicia y en Madrid de un significativo número de diputados autonómicos. En Castilla-La Mancha fue nuestra secretaria general y presidenta de esa comunidad la que quitó la dedicación exclusiva a todos los diputados regionales. Pues en esa línea hay que ir, y esto es un grano de arena en esa línea. Entonces, nosotros, lógicamente, por las cuestiones formales que dije hasta el principio, y por todas estas y otras razones más que podríamos dar, pues estamos en contra de esta moción y vamos a votar en contra. Sí, hay varias palabras, pedidas. Va usted más allá de los suyos mismos. Mire, este anteproyecto de ley, porque el anteproyecto ya está, yo lo tengo, ha sido parado por el propio Gobierno ante la propia rebeldía de los alcaldes del Partido Popular. Así de claro. Porque tampoco están de acuerdo con esta reforma. Y usted es más papista que el Papa. Pero vamos a ver, es que aquí se hace muchísima demagogia y el populismo sale barato y la gente entra muy rápido por él. A mí no me molesta el número de diputados. A mí lo que me molesta es la no moderación en los sueldos y en cargos, que estamos hartos de verlo, y en gastos de representación, y en esto y en lo otro, en dietas de desplazamiento, teniendo pisos en Madrid, algunos diputados, y hasta cinco. Y de eso en su partido hay unos cuantos, empezando por varios ministros, y sin embargo cobran los 1.800 euros de gastos de desplazamiento, teniendo a lo mejor cinco pisos en Madrid. Y me molesta una Cámara, como es el Senado, que no sabe ningún español cuál es su función efectiva y que verdaderamente son sueldos astronómicos. Y me molesta que los políticos y esos cargos no respondan a sus votantes, sino a sus partidos, más que nada, y que practiquen la corrupción y hagan negocios. Es con eso con lo que tenemos que meternos. Hagan el favor, porque usted es político, representante público, y yo puedo estar de acuerdo no con su ideología, pero siempre voy a defender que usted no mete la mano en el cajón. Eso es lo que el ciudadano tiene que combatir, que los políticos sean honestos, honrados, y que vengan a trabajar por lo que tienen que trabajar, no que sobren los políticos. ¿De qué? ¿Por qué van a sobrar? Lo que debemos de exigir al político es lo que debemos de exigir. Más políticos honrados, más políticos trabajadores, menos prebendas y menos corrupción. Eso es lo que tenemos que exigir. Lo demás es demagogia barata. Barata. Reducir el número de concejales. Pero vamos a ver, por favor, si la mayoría, echen un vistazo a las corporaciones de Asturias, y aquí tenemos un ejemplo, la única liberación es la de la alcaldía. Y bien con medida, y en eso están ustedes de acuerdo, sus dietas. ¿Es que vamos a solucionar el problema de la crisis con sus dietas? Hombre, por favor. Y porque aquí haya menos concejales mañana. ¿Es que se va a solucionar algo? Ni siquiera en la economía municipal se va a solucionar. Y luego, vamos a ver, el artículo 142 de la Constitución da una independencia a los ayuntamientos, cosa que ahora se les quita, que damos unos ayuntamientos como meros gestores de nada. Y sabe de verdad lo que no mete en mano y deberían de meter, que ahí está el mayor déficit en las diputaciones. Caramba, qué casualidad, no las tocan. Cuando lo primero que dijo el Partido Popular en campaña electoral es que ese tema se miraría y era un grave problema. Y en eso todo el mundo estaba de acuerdo. Las diputaciones. Vamos a ver, dice usted, no tenemos competencias en esto o en lo otro, pero, por ejemplo, tenemos programas de educación de salud, de planes de infancia, de educación del plan de drogas, demás. No vamos a poder hacer nada. Y hay que pedir permiso a la diputación o a la comunidad autónoma. Y, como dice el borrador de ley, siempre que haya una iniciativa privada, una empresa que pueda facilitar ese servicio, usted no lo presta. ¿Para qué no hay empresas hoy en día? Para todo hay empresas. Por lo tanto, ustedes lo que quieren es ir reduciendo lo público, reduciendo los ayuntamientos a la nada y favoreciendo, como buenos liberales, lo privado. Y ir cada vez recortando lo público y las competencias. Vamos a ver, si hace poco, cuando gobernaba Zapatero y se reformó la financiación de las autonomías, ustedes también, igual que nosotros y los demás, ya era hora que desde el 79 no se tocó reformar la financiación de los ayuntamientos, que ya estaba bien. Y ustedes eran los primeros en exigírselo a Zapatero. Y resulta que ahora qué. Ahora, en lugar de reformar eso y poner los controles que quieran. El que no la hace, no la teme. El que no la hace, no la teme. Pongan ustedes los controles que quieran, para justificar el gasto y la financiación en los ayuntamientos. Ahí es donde se atajan las cosas. Lo demás es una reforma política. No que vaya a traer ninguna consecuencia práctica ni para solucionar la crisis, ni para nada, señor Quiñones, ni para nada. El señor Teo, la señora Rosel y el señor Garguito. En referencia a lo que yo dije que había que eliminar las diputaciones, no creo que lo haya dicho. Dice que había que mirar para ellas. Y ese amigo que tenemos en común, en la diputación de León, no tengo ningún problema en hablar con él y decirlo allí en León, delante de él y de mi familia leonesa. Señora Rosel. Bien, buenas tardes. Nosotros desde el PSOE queremos hacer una propuesta al Pleno. Las dos mociones, la que se está debatiendo ahora y la que viene en el punto 6.2, básicamente habla de lo mismo que es hablar del anteproyecto de la ley de administración local. Nosotros consideramos que el debate es un debate unísono, es un debate que nos va a llevar a todos a la misma situación. Y yo verdaderamente hay una cuestión que me llama la atención. Vamos a ver, yo me imagino que la mayoría de ustedes tiene información de la reunión que se tuvo en la FAC durante el mes de agosto, en el que los 78 consejos asturianos estuvieron representados. Cada uno de ellos presentaron unas alegaciones a este anteproyecto de ley de administración local. Se dan una serie de datos y se argumenta por cada uno de los municipios asturianos las discrepancias que hay con este anteproyecto de ley. Y es un documento que la FAC, a través de la Federación Española de Municipios, va a presentar a nivel central. Y considero que sería interesante que las dos mociones se unificaran y tomáramos como referencia el documento que ya está escrito y ya está aprobado por la Federación Asturiana de Municipios, en el cual tenemos representación todos los grupos municipales en este pleno. Bueno, menos usted, Teo, pero considero que por solidaridad se unificará también. No, vale. Entonces, yo la propuesta que hago es que unifiquemos las dos mociones, tomemos como base el documento que ya está consensuado y registrado y enviado, me consta, a nivel de Estado. Y yo creo que sería la mejor manera que desde el Ayuntamiento de Castión y desde el Pleno consensuáramos ese tema, puesto que previamente en otros organismos autónomos y democráticos donde tenemos representación, todos los grupos municipales de este Ayuntamiento sería la mejor manera de ahondar y de apoyar el documento que desde la FEC se envió. Señor Garrido. Sí. Mire, señor Quiñones, las mancomunidades, pues lo correcto es que quien las constituyó, si en un momento determinado de su historia entiende que no son factibles por diferentes motivos, porque no hay dinero suficiente para mantenerlas, porque se entiende que ya están desfasadas, porque a lo mejor los ayuntamientos ya superaron ese momento desde cuando la Constitución, es decir, ya cumplieron su objetivo y a lo mejor ellos deciden, por su cuenta, deshacerlas igual que hicieron en su momento crearlas, ¿no? Pero que sean los propios ayuntamientos que las han creado, no por golpe del Estado. Y no me vale como argumento la crisis, es decir, porque es que si el único argumento como se da para suprimir las mancomunidades son la crisis, aquí habría que desaparecer el Estado, porque es el primero que está en crisis. Y muchos ayuntamientos, habría que desaparecer no solo los ayuntamientos, habría que desaparecer los gobiernos autónomos que están en crisis, y habría que desaparecer el Estado el primero que está en crisis, y no sé cómo seríamos capaces de organizarnos. Si ese es el argumento. Bueno, y los bancos ya por descontado serían los primeros a desaparecer, ¿no? No sé qué entidad podríamos poner, a lo mejor una casa, las famosas casas de empeño, subsidios, no sé. Bueno, mire, se suprime la autonomía local, claro que se suprime, porque se pasa a ser tutelada. Teníamos cierta autonomía local donde los propios ayuntamientos gestionaban lo que correspondía a gestionar, como mejor lo creían, y luego había un filtro que, lógicamente, cada cuatro años los ciudadanos decían si lo has hecho bien o si lo has hecho mal. Ahora pasa a ser tutelada. Hay otras administraciones que te van a tutelar. Por lo tanto, claro que se suprime, claro que se pierde la autonomía local. ¿Cómo que no? Y más, como argumento se da, es que no pueden garantizar unos servicios mínimos. Claro, es lógico. Pues si es que llevamos, esta organización, por lo menos desde Izquierda Unida, llevamos años diciendo que hay que hacer una modificación, pero de la ley de financiación local, de la ley de financiación local, porque las autonomías locales, las grandes y las pequeñas, recibimos del Estado menos de lo que legalmente nos corresponde, menos de lo que íbamos a recibir. El dinero se queda en las autonomías y, básicamente, un porcentaje más elevado en el Estado. Claro, si a esas autonomías pequeñas llegase el dinero que les tenía que llegar, que les correspondía seguro que podían hacer frente, sin ningún problema, a esos servicios que los atienden mal o no los atienden. La falta suprimir, en medio de hacer una modificación de estas características, modifiquen la ley de financiación local. No me hablen de que hay que hacer un referéndum para modificar la Constitución, porque a veces sí que resulta que ustedes tienen, no sé, en una oficina y aparte, no se sabe dónde, donde dicen esto es referéndum, esto lo modifico porque me da la gana, es que ha modificado la Constitución. Los que les da la gana, porque... Ah, también tiene usted la oficina que dicen que artículos pueden modificar y que no. Ah, sí, el Gobierno puede modificar cuando les da la gana. Hombre, no, la Cámara, la Cámara lo ha modificado. Es decir, ustedes no entienden lo que se somete. Claro, ustedes son los que deciden que se somete al referéndum o no. Faltaba más, como siempre. Ustedes lo deciden todo. Ustedes deciden que se somete al referéndum y cuál uno lo modifica. Pero más todavía dicen en reducir el número de concejales, fíjese. Y no hicieron un referéndum tampoco para saber si había que reducir el número de concejales, si los ciudadanos lo quieren o no, sino que ustedes dicen porque lo pide la calle. Acaba de decirlo usted. Bien, hombre, mire usted la calle y con huelgas incluidas pide que se haga un referéndum para las reformas que están haciendo económicas. Que se haga un referéndum. Lo pide la calle. ¿Le hacen caso? Para nada. Ah, claro. A mí miren ustedes qué calle lo piden, correcto. Tiene usted, toda la razón tiene. Es que pasear siempre por la misma calle trae problemas. En Cataluña, el otro día, hace unos pocos días, en Barcelona, millón y medio de catalanes, pidiendo, no sé, que piden para Cataluña. ¿Se lo van a dar? Sí, sí, claro. Sí, 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 sin problema ninguno. No nos duelen prendas. Sin problema. Pero lo pide la calle, ¿lo van a dar? Señor Quiñones, lo pide la calle, ¿se lo van a dar? No, para nada. Para nada. Nosotros sí, claro. Señor Quiñones. Sí, porque lo pide la calle y nosotros se lo damos. Mire, no dan ninguna justificación. Es decir, sería entendible si ustedes justifican económicamente que eso, pues, es un número de concejales, de diputados, lo que ustedes quieran. Es un mal para la Administración, un mal de verdad, económico. Entonces, bueno, sería entendible. Ustedes lo justifican con números y, coño, pues, tiene toda la razón del mundo. ¿Quién se va a oponer? Pero la justificación no lo pide la calle. Hombre, por favor, miren. Porque eso es una cuestión política y, sobre todo, una demagogia populista. Demagogia política porque todo aquello que sea tocar las instituciones, claro que tiene apoyo a la calle. Sí, ese es el problema. Por ejemplo, la mano en el bolsillo que le están metiendo los funcionarios, la están metiendo porque la calle, mayoritariamente, no se puncia en contra de ello. Porque todo lo que sea atacar lo público, pues, la calle va a tener el aplauso. Eso es populismo puro y duro. Demagogia. Mire, hagan una reforma de la financiación de la ley. De la ley local. Que ni se atrevió el Partido Socialista gobernando anteriormente, ni se están atreviendo ustedes a hacerlo ahora con mayoría absoluta. Porque no les interesa que la Administración local funcione. Se la quieren cargar porque haya un gran negocio. Y no les interesa que funcione. Si de verdad les interese a que funcione, procurarían darle lo que les corresponde. Y luego exijan responsabilidades que tienen medios. Siempre lo han tuvido. Si las Administraciones tienen unos presupuestos que hay que aprobar sin déficit. Y luego hay unos interventores que vigilan eso a niveles provinciales. Controlen que la Administración que recibe lo correcto gasta como tiene que gastar. Pero den el dinero. Lo que no pueden es decirle unas cosas y cerrarle el cajón con llave lo que es la cuestión económica. Y nosotros, la propuesta que hace el Partido Popular, pues no tendremos… El Partido Socialista. Es que, como estoy enfrescado, les pido perdón. Sin ánimo de ofensa, por mi parte, la más mínima. Es que, como estaba enfrescado en la batalla dialéctica con el Partido Popular, pues algunas veces se escapa algún gazapo. Vamos a hacer un receso y vemos cómo lo hacemos. Bien. Yo entiendo que sería aprobar estas dos mociones en conjunto a la vez y adjuntarlas el documento de la FAS. Es decir, a estas dos mociones adjuntaríamos el documento que aprobó la FAS. Yo no tendría ningún problema. Por una cuestión de orden. Yo no pido la palabra. Lo primero, pídame la palabra. Sí, me digo, pido la palabra por una cuestión de orden, estoy diciendo. Vamos a ver. Es que no entiendo yo este maremagnum que se ha montado aquí. Quiero decir, nosotros tenemos dos mociones en las cuales tenemos voto diferenciado. Quiero decir, entonces, bien, voto diferenciado y las mociones. Después ahora se quiere adjuntar también un manifiesto de la FAS a las dos mociones. Yo creo que esto es poco serio. Yo creo que esto es poco serio. Si quería ver… Claro, otro manifiesto de la FAS. Pero ¿cómo vamos ahora? Bueno, un segundo, por favor, señora Rosel. Vamos a ver. Yo lo que creo que es poco serio, señor Quiñones, es que usted no está enterado de que sus propios alcaldes del Partido Popular en los quince municipios que gobiernan en Asturias han apoyado este documento de la Federación Asturiana de Municipios. No es que el Partido Socialista tenga un gorro y se saque manifiestos de la manga. No es que representantes suyos, alcaldes suyos en la FAS han llegado a este acuerdo. Esto se gestó en agosto. El día 3 de agosto hubo una reunión en la que todos los representantes en la Comisión Ejecutiva y en la Asamblea llegaron al acuerdo de mandar a cada uno de los 78 ayuntamientos asturianos que mandaran sus alegaciones. Y en el día 28 la Comisión Ejecutiva y la Asamblea de la FAS llegaron a un acuerdo, un acuerdo que está registrado y que está valorado y que está apoyado por la Federación Asturiana de Municipios. La propuesta que desde el Partido Socialista hemos hecho es que las dos mociones que Izquierda Unida presenta no es más que separar un poco lo que es el acuerdo al que se llegó la FAS. Nosotros como ayuntamiento tenemos una capacidad limitada para poder tomar temas supramunicipales como sería este. Nuestra propuesta al Pleno es que las dos mociones reflejan lo que es el sentir de todos los ayuntamientos de Asturias y lo único que pretendemos es que eso se traspase o se traspole a las mociones que ha presentado Izquierda Unida. Y desde luego lo que me llama muchísimo más la atención es que usted tenga el voto dividido en las dos mociones. Porque una de dos, o no ha leído el anteproyecto de ley o está en contra de la política que manda su partido o de lo contrario yo con toda su lucubración la verdad es que me pierdo. Nosotros hemos hecho una propuesta como partido. El Pleno soberano puede decir si la acepta o no la acepta. Usted vote lo que en conciencia crea que tenga que votar. Y no hay ningún problema. Ya se lo dije más de un Pleno. Usted no se me enfade. Vote sí, vote no o absténgase. Pero no me monte pollos porque es que esto yé como el Rosario y la Aurora. Uno sí y otro no. La parrala. Hombre, mejor. Vamos a ver, yo no monto ningún pollo. En todo caso el pollo lo está montando usted. Porque vamos a ver. Primero, nosotros no íbamos a apoyar ninguna de ellas. Íbamos a una a hacer no y otra a abstenernos. Obviamente. ¿Me puedo hablar? Que yo estuve respetuosamente callado. En todo caso, el Pleno no soberano para modificar un orden del día que contemple el reglamento. Una cosa es hacer una enmienda de una moción presentada. Y otra cosa es presentar, además de estas mociones, o sustituyendo estas mociones, o complementando unas mociones, un acuerdo en el cual unos alcaldes, efectivamente, alcaldes del Partido Popular y de todos los tal, que son alcaldes. Quiere decir, veremos a ver, quiere decir, el partido tiene una posición, los alcaldes pueden tener una matizada, no diferente, pero sí matizada. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, la seriedad y el rigor de un pleno y del reglamento no contemplan de que al hilo de que hay unas mociones, encima se meta un manifiesto. No es eso. No es eso, señor Quiñones. ¿Cómo que no? Vamos a ver, aquí hay dos mociones de Izquierda Unida, una detrás de otra. Esta que es más cortita, que es así. Esto es el acuerdo. Esto es el acuerdo de la FAC, esta segunda moción, que viene a resumir todo lo anterior, que primero se había presentado por parte de Izquierda Unida, que luego nos llega este acuerdo de la FAC. Y que la propuesta que hace el Partido Socialista es una transaccional, juntarlo en una, aprobar las dos a la vez o no aprobarlas, pero votar las dos porque son exactamente complementarias. Una, con más motivada, con más explicación, y otra, que se limita más al acuerdo estricto sobre esta argumentación. Ahora, si quieren, hago dos segundos de receso y lo… No, pero vamos a ver, yo insisto, podemos hacer todos los segundos que quiera, pero la segunda moción habla de las entidades locales menores, básicamente, y lo otro habla de toda la reforma de la ley de base al régimen local. De la primera estamos en contra y de la segunda nos abstenemos, porque creemos que es una cuestión que puede ser corregida en la tramitación parlamentaria, y por eso es lo que usted dice de los alcaldes y de TAS, y, por tanto, no estamos con un voto matizado. Entonces, entiendo que se deben de votar las dos mociones, quiere decir, la primera va a salir adelante y la segunda seguramente también, pero la primera con nuestro voto en contra y la segunda con nuestra abstención. Yo creo que está claro, no sé por qué hay que ahora montar aquí una cosa rara y tal, porque si se sumen, primero se nos está coartando nuestra libertad de votar en moto batizado, y si la segunda es la que se dice que es la que apoya básicamente la FAC, habla solo de las entidades menores, básicamente. Pero no se coarta nada, usted sabe que cuando hay una propuesta, primero se vota, si sale favorable, pues se hace como lo que se ha votado, y si sale en contra, pues no se hace. Quiero decir, hay una propuesta del PSOE, vamos a poner, se somete a votación, sale adelante, pues se vota. No sale adelante porque hay más votos en contra, pues no se vota, se siguen votando por separado. Eso es así en todos los plenos, señor Quiñones. Espera un segundo, porque hay otra palabra pedida también. Vale, se la doy ahora mismo, señor Tamar. Bueno, nosotros la verdad es que también tenemos el voto diferenciado porque una pensábamos abstenernos y otra apoyarla. Con relación al documento de la Federación de Consejos que yo tengo aquí, lógicamente la íbamos a apoyar también. Entonces, si las juntamos las tres, como hay partes de una de ellas que no apoyamos, tendríamos que abstenernos. Yo casi preferiría también que fuera diferenciado, pero bueno, eso ya, bueno, pues lo dicho por la señora alcaldesa, se vota y si sale que tienen que hacerse todas en conjunto, tendríamos que abstenernos. Aunque realmente la segunda de las entidades menores nosotros la íbamos a apoyar. Vamos a ver, en lugar… Y una última precisión, y es que yo creo que el señor Quiñones en su momento, antes, creo que me entendió mal. Nosotros nunca dijimos que se eliminaba con la ley las mancomunidades, sino simplemente que les ponía unas restricciones y que en algunas de ellas estamos de acuerdo y en otras no. Gracias. Dos segundos de receso, porque vamos a estar discutiendo aquí y aburriendo a los vecinos y mejor hablarlo y traer la propuesta, la que sea. Le doy la razón. Lo único que yo planteo es una intervención, no baje el reglamento, pero es una cuestión de seguir o no el reglamento. Lo tengo yo. Perdón. Bueno, pues mire usted. El reglamento, si al principio del pleno no retiramos un orden del día o no retiramos un punto, los puntos que están contenidos en el orden del día… No, señor Cesario, pero el reglamento está aquí. Se pueden no solamente hacer enmiendas y no transaccionales. En enmiendas, sí. Y transaccionales, sí. Pero hay que ver la totalidad de los puntos. Es decir… No, vamos a ver. Si una transaccional es precisamente meter una dentro de otra cuando coincide o añadirlo. Lo que me parece muy bien y que se puede hacer, mira, métala… Mira, yo tengo… En ese receso, tengo el reglamento aquí, también lo pueden mirar. Sí, bueno. Vale. Pues yo entiendo que el reglamento… Bueno, mírelo o pregúntele si lo considera conveniente. Tenemos el secretario aquí. Al secretario… Exactamente. Para que nos diga si efectivamente hay que ver… Dos minutos, lo hablamos todo. Gracias.